ciclo nuevo vida nueva para un ciclo de vida nuevo para una vida nueva para recomenzar un nuevo camino hay que llevar adelante un chip nuevo hay que reiniciar el chip de la mente el software de la mente si vos en el camino que estás del cual estás queriendo salir para ingresar en un nuevo ciclo cometiste fallos tenés sesgos cometiste errores no estuviste en una versión luminosa de ti mismo mucho desequilibrio emocional y energético entonces yo quiero abordar un nuevo camino y que me vaya bien y entiendo la importancia de cambiar yo diría que más que cambiar transmutar bueno todo lo que experimentamos desde emociones hasta maneras de pensar las cosas ineficaces algunas maneras de pensar y de hacer las cosas de manera digamos más amorosa toda la experiencia que hemos transitado tienen un aprendizaje entonces yo quiero cerrar un ciclo y abrir un nuevo ciclo como reinicializo el chip que está en la mente por decirlo de alguna manera o la mente es un chip como le quieras decir bueno tengo que hacer determinados aprendizajes por ejemplo vamos a hablar de estos aprendizajes y de las emociones también que es muy común vos tenés mucha frustración y tenés mucho temor y eso vos decís yo no quiero que me acompañe esto en el nuevo ciclo bueno entonces pongámonos a pensar primero que tenemos que liberar esa válvula a través de una válvula de escape toda esa emocionalidad que nos sobrecarga de una vibra que no es la mejor por qué hay tanto miedo por qué el miedo me maneja a mí o me conduce como si yo fuera un títere de dónde viene el miedo el miedo a los seres humanos primero lo vamos a tener porque es parte de nuestro mecanismo mental es un mecanismo de defensa y si no tuviéramos miedo no seríamos prudentes sino que correríamos riesgos muy tontos y muy innecesarios y tendríamos de cierta manera a veces una conducta muy idiota porque no podríamos calcular las consecuencias de lo que hacemos entonces el miedo pone límites nos vuelve más prudentes lo que pasa que si ese miedo se desborda y se vuelve más muy poderoso muy pero muy poderoso nos va a bloquear no vamos a poder actuar entonces hay que entender de dónde podría ser ese miedo ese miedo viene de por ejemplo habría que pensar varias hipótesis viene de que tus parejas no te han amado como tú has querido te han desilusionado entonces vos decís empiezo un nuevo ciclo de vida y tengo miedo de no encontrar el amor de no sentirme merecedor del amor porque por ejemplo mi última mujer me dijo que yo no valía nada no servía para nada como persona ningún hombre me iba a amar ninguna mujer me iba a amar todos me iban a usar, a manipular y resulta que yo permití la presencia de gente así en mi vida entonces es lógico que uno tenga temor que ese temor crezca, agarre fuerza pero ahí vos tenés que entender que ese miedo hay que transmutarlo hay que transmutarlo utilizando la energía de uno en cuestiones que a vos te den más seguridad más empoderamiento en cuestiones me refiero a qué son cuestiones me refiero a herramientas visualizaciones, meditaciones, afirmaciones en donde vos te decís a vos mismo yo tengo fe, las cosas van a salir bien yo soy salud infinita yo soy un imán para los milagros y eso es una forma de tomar una medicina adecuada para reducir el poder del miedo por supuesto, volverse más consciente volverse consciente de que si algo nos ha herido en la vida probablemente se active ese miedo si hemos resultado heridos en el amor bueno, vamos a tener cierto miedo cierta ansiedad frente a una nueva relación de amor frente a un nuevo ciclo un nuevo camino en la vida una nueva relación una mudanza que nos lleva a otra ciudad a recomenzar de nuevo vamos a tener parte digamos este temor que nos acompaña respecto a que podrían pasar cosas dolorosas o otra vez me va a pasar lo mismo que en el pasado entonces hay que empezar a tomar la medicina correcta o a despertar, mejor dicho la medicina correcta interior entonces yo propongo meditaciones visualizaciones y decirse cosas en un tono hasta maternal hasta hablarse de una manera amorosa a uno mismo como si yo me dijera en un tono interno y maternal Rodrigo, todo va a salir bien vos tenés miedo te hirieron vas a hacer las cosas de la mejor manera posible el universo va a abrirte las puertas para que todo salga bien esta vez pero vamos a llevar nuevas herramientas a esa nueva vida ¿y qué son nuevas herramientas? vamos a trabajar un poquito más la inteligencia emocional vamos a aprender de todo lo que nos pasó vos tenés mucho enojo y decís pasando otra cosa no, a mi nueva vida no quiero llevar todo este enojo Rodrigo, ¿y dónde empieza el enojo? y quizá el enojo empieza en la infancia quizá el enojo lo absorbiste en el vientre de tu madre quizá el enojo es una resonancia de las historias ancestrales todos por ejemplo todas las mujeres de esas familias están muy marcadas por la ira por el enojo por ese carácter intempestivo por ese temperamento explosivo y todos son poco reflexivos a la hora de actuar o de decir no piensan en las consecuencias quizá viene por ahí el enojo la ira la explosividad pero también eso es necesario para poner límites en la vida o sea si vos tenés esas emociones ¿no? y de pronto alguien traspasa un límite y te irrespeta y no corresponde esa energía te va a ayudar a poner límites te vas a enojar vas a decir no hasta acá este es mi territorio no podés entrar a mi territorio es una falta de respeto te vas a plantar pero si el enojo nos desborda y empieza a interferir en todos los niveles de nuestra vida y reaccionamos desde el enojo ya ahí es un enojo que nos va a sabotear nos va a interferir en la vida anterior en el camino anterior que quiero cerrar Rodrigo para abrir otro metí muchas veces la pata porque me enojé por la ira porque me dejé llevar porque dije las cosas sin pensar en las consecuencias y hería a mucha gente y justamente esa gente la gente que yo más amaba y yo te digo por lo tanto te heriste a ti mismo o a ti misma cada emoción cada estado mental que generan las emociones cada sentimiento los pensamientos aunque pueden parecer que son desagradables y que vibran bajos y que son malos nos vienen a enseñar sobre nosotros mismos vos querés una nueva vida aprende de todo esto que te pasó si vos simplemente bloqueas todo y decís quiero tener una nueva vida pero no no elaborás este enojo ¿por qué tan enojado? entonces ahí yo siempre sugiero trabajar mucho la empatía especialmente la meditación del amor universal meta meditación una meditación o pueden ser ejercicios parecidos en donde uno proyecta su amor universal sobre todo los seres los seres desconocidos los seres conocidos los seres que te causaron daño los seres que te desilusionaron las personas que atravesaron por tu vida los que te hirieron mucho los que claro es más fácil hacer un ejercicio así de visualización cuando uno tiene que proyectar esto mismo hacia alguien que vos amás y que te ama ¿no? ahí no hay ningún conflicto es mucho más fácil empatizar pero empatizar con la persona que te ha hecho daño y nunca ha pedido perdón y vos de pronto transmitir una energía de empatía de amor universal es un desafío para uno mismo pero vos te vas a dar cuenta que cuando salís de tu ego y te abrís a dar amor universal el enojo empieza a diluirse porque el enojo está muy conectado a nuestro ego nos sentimos heridos ¿quién se siente herido? yo mi ego entonces necesito castigar pero quiero una vida nueva pero no quiero llevar el enojo entonces expandite abrite hace algo por alguien hace trabajo comunitario hace la meditación del amor amable o del amor universal o meditaciones que tengan que ver con transmitir amor a personas conocidas desconocidas a personas amadas a personas que te hirieron o sea esto te va a llevar a expandirte entonces empezás con otro chip el nuevo el nuevo ciclo el nuevo circuito de tu vida con otro chip empezás a trabajar todo esto que explico yo que no es importante porque lo diga yo yo creo que si vos lo experimentaste vas a dar cuenta de eso cuando uno queda atrapado en los límites pequeños del ego y dice esta persona me desilusionó me desilusionó a mí y me mintió y todo gira en torno al daño que nos ha hecho la persona entonces la sanación está en expandirse en salir del propio dolor en consolar al otro en empatizar con la persona desconocida en perdonar a la persona que no te amó que te desilusionó abrirse expandirse por supuesto que los trabajos energéticos para limpiar los baños de prosperidad el reiki todo eso va a ayudar a a llegar a abrir un nuevo canal una nueva vida con un chip adecuado más amoroso de mejor vibración ¿no? hablamos del miedo hablamos de la ira o el enojo y nos toca la tristeza si vas a empezar un nuevo ciclo y vos te hablas a vos mismo y decís tengo fe esta vez las cosas van a salir bien y aprendes a sonreír la tristeza va a perder de a poquito energía no quieras salir de la tristeza hay un tiempo para todo hay un tiempo para la tristeza o para el pensamiento a veces que está down que está hacia abajo porque de pronto uno ha sufrido una desilusión una pérdida y es lógico que uno experimente tristeza porque sos un ser humano estás haciendo la experiencia del ser humano y no tiene sentido bloquear la tristeza entonces experimenta toda la tristeza que tenés que experimentar en este momento libera esas emociones intenta conectar con cosas que te den alegría si vos te vas a ver una película al cine andate a ver una comedia reíte un poco no te vayas a ver un drama porque eso va a hacer crecer el drama interno en todo caso esto me lo dijo hace muchos años un psiquiatra amigo que había un paciente que estaba pasando una situación terrible y él le dijo anda al cine así te divertís un poco y el paciente iba al cine a ver dramas a ver dramas situaciones terribles y no hay que ir a reírse a veces al cine o hacer cualquier actividad que te entretenga que te divierta entonces fíjense que tomando conciencia de pequeñas cosas que no nos gustan pero que traen un aprendizaje de a poquito vamos como modelando un nuevo chip para un nuevo camino con esto no estoy diciendo que todo sea fácil sino que usted ve este video que lleva 12 minutos y de pronto ya está usted me dice que trabaje sobre las tres emociones básicas la tristeza la ira el enojo y el miedo si si yo estoy diciendo que trabajes eso que lo trabajes yo acá di algunas fórmulas muy simples pero vos lo podés trabajar en el camino que a vos te parezca el más correcto con el que conectes y si experimentas estas emociones que pueden ser desagradables experimentalo no podemos evitar experimentar esto pero fíjense que si ustedes han seguido la explicación se dan cuenta que las emociones estas que son desagradables o le decimos de baja vibración todas traen un aprendizaje que nos permite elevarnos sobre nosotros mismos por sobre nuestra versión anterior o por sobre nuestra versión actual si ponemos en práctica y decimos bueno quiero salir de mi dolor personal de mi enojo personal y empiezo a hacer la meditación del amor universal budista meta meditación y por lo tanto lo empiezo a experimentar y me doy cuenta que empiezo a emitir amor de una manera más universal y eso me ayuda a salir de mi dolor personal escuché por ahí que algunas personas que tenían depresión las mandaban a hacer un servicio a los hospitales para ayudar a personas que están con cáncer terminal y a partir de esa experiencia donde vos que estás deprimido que no podés salir de tu yo herido de pronto vas al hospital y empezás a ayudar a las personas que tienen cáncer y están por morir y todo ese aprendizaje ese amor que vos das porque vos no lo haces porque te dan dinero vos lo haces porque querés conectar porque querés sanar porque es parte de un trabajo comunitario porque es parte de una terapia entonces vos lo haces y te das cuenta que la experiencia te resulta una revelación ¿cuál es la revelación? que saliendo de tu ego de repetirte tu drama porque te crees que tu drama es el más importante del universo y lo que te pasa a vos es lo peor que le puede pasar a un ser humano y de pronto ves a otro ser humano que quizás no se queja está en una situación más complicada y vos empezás a servirlo a atenderlo empezás a salir de tu yo pequeño y te abrís hacia un yo más universal y te empezás a sentir bien puede funcionar puede funcionar muchas veces la gente cuando tiene que hacer algún tipo de trabajo comunitario dice no voy a perder el tiempo para qué si a mí me pasan cosas malas ¿no? y ya con lo mío tengo bastante y nos cuesta salir de nosotros mismos de lo que sentimos de lo que nos pasa del software mental que tenemos en este momento de la película que estamos viendo ¿no? nos cuesta salir de esa historia para abordar justamente un camino de mayor sanación ¿qué sería de mayor sanación? vibrando mejor con emociones y sentimientos en un mejor nivel digamos en un nivel vibratorio más amoroso y si se nos presenta lo desagradable aprender de lo desagradable no bajar los brazos seguir adelante ser nosotros mismos vivir una vida más plena aprovechar las oportunidades tú eres responsable de la realidad que tú creas bueno entonces vamos a trabajar si yo soy el creador y responsable de la realidad que creo voy a trabajar en mí mismo para estar en un nivel más de más amor de más amorosidad primero hacia mí mismo porque a veces queremos demostrar el amor o que vibramos en ese nivel respecto de alguien más pero empecemos por el amor hacia uno mismo y si nos viene la tristeza en este nuevo ciclo no sucede nada nos hablamos con una voz interna maternal a nosotros mismos y nos consolamos y nos decimos todo va a estar bien hay lugar para la tristeza en una nueva vida con un nuevo chip porque somos seres humanos pero trabajemos haciendo cosas utilizando herramientas que nos ayuden a expandirnos que nos ayuden a entender de dónde viene el miedo porque el miedo se me ha salido de control está bien usted dice Rodrigo que el miedo es algo natural en los seres humanos que es un mecanismo de defensa que nos sirve para no hacer cosas imprudentes pero este miedo se ha desbordado me paraliza se ha desbordado en mí me controla bueno ¿por qué tanto miedo? por todas las cosas que me han pasado en la vida bueno ¿qué te pasó? tal persona me hirió bueno vamos a trabajar una visualización y algunos ejercicios para el perdón para soltar escribile una carta a esa persona ahora en este momento no se la envíes no importa donde le decís que todo lo que te pasó con esa persona que quizás fue especial para ti te generó un miedo que te ha descontrolado tu vida en el último tiempo explícalo decilo liberá la emoción vos querés mandarle la carta envíasela yo sugiero que no después quemá la carta si querés soplarla al viento enterrá la ceniza de la carta en el jardín pero desahogate así un ejercicio de liberación desahogate pero hablale de una manera cordial como un amigo en tono positivo e intentá perdonar a la persona y también ponerte en la piel no entiendo que quizás tú no querías causarme todo este dolor pero bueno así resultó o todo este miedo que me desborda bueno que va a ser yo sé que no lo hiciste a propósito quizás lo hiciste por ignorancia por desconocimiento o sea es muy importante para sanar la relación con las personas que fueron importantes en nuestra vida empatizar ponerse en la piel de la persona y entender que quizás la persona creía eso porque no podía creer otra cosa porque no podía ver las cosas de otra manera y también quizás lo que hizo un ex o una de esas personas que nosotros sentimos que no hirió quizás fue lo más correcto que podía hacer y nosotros todavía no lo entendemos ¿no? una vez un hombre tóxico que era muy machista y muy autoritario con su mujer llegó a la conclusión me doy cuenta que lo mejor que podía hacer ella es dejarme es dejarme a mí me dolió me enfermé me deprimí pero lo mejor que podía hacer es dejarme porque me liberó eso porque generó una serie de mecanismos que propiciaron mi liberación que vea las cosas de otra manera que perciba la realidad de otra manera y si no me hubiera pasado eso tan desgraciado no me hubiera despertado cinco años después ahora sí tuve que estar cinco años en el infierno ¿en dónde está el infierno? acá en la mente en la mente y el infierno se va a llevar puesta tu energía la va a desequilibrar tus chakras la relación con las demás personas quien está cinco años en el infierno porque no puede sanar va a tener miedo va a tener mucha ira estar en el infierno es estar en la ira va a haber muchas de esas emociones y con esas emociones vos vas a construir sentimientos sentimientos y estados mentales conectados a la venganza al castigo te vas a poner encima una depresión quizás sin saberlo quiero una vida nueva Rodrigo tengo que aprender tengo que aprender de todo lo que me pasó si de verdad quiero una vida nueva y todo lo que me pasó es para mi bien todo lo que me pasó no es porque el universo lo diseñó para joderme la vida todo lo que me pasó es parte de un aprendizaje si pero alguien me hizo daño y no me gusta Rodrigo y es que todos los aprendizajes no son por las buenas hay aprendizajes que los hacemos por las malas los seres humanos es como la persona que llevan a la escuela por primera vez y el primer día no quiere ir se resiste y la primera semana igual y después con el tiempo esa misma persona entiende la importancia de la educación el impacto que tiene la educación entonces a veces no queremos transitar un aprendizaje a través del dolor y nos resistimos no podemos entenderlo y después lo procesamos lo entendemos y decimos uy gracias a Dios o al universo que yo pude hacer el aprendizaje y hasta en muchos casos menos mal que pasó esto tan terrible porque esto me hizo despertar si no iba a vivir la vida como un zombie y cuánta gente vive la vida como un zombie y dice yo quisiera cambiar el chip y tener una vida mejor y si vos no te podés mirar a vos mismo y simplemente sos un zombie que está controlado por sus emociones que no se puede pensar que no se quiere autoconocer yo simplemente quiero cambiar quisiera ¿no? está el anhelo ¿no? pero mientras tanto seguís siendo un zombie que te controlan tus emociones tus pulsiones tus recuerdos ¿no? ahí hay un ex que te dejó y todo ese dolor te domina te controla entonces todos los días te despertás y tomás esa droga que es la obsesión por un ex la falta de perdón digo una droga porque va a alterar todo tu cuerpo toda la química de tu cuerpo se va a ver alterada por tu estado de enojo de tristeza y no estás pudiendo aprender y vas como un zombie y de acá para allá sin entender en algún momento vas a juntar el nivel de conciencia vas a despertar un poquito más vas a tener un poco más de luz y si ahí aprovechar la oportunidad vas a dar un pasito hacia adelante y dos meses después quizá vas a dar tres pasos para adelante y después vas a dar cien y saliste de ser un zombie que está controlado por su propio dolor por su propio miedo por su propia ira y ya no es solo un anhelo cambiar transformarse hacer un camino nuevo sino que tiene que ver con que has podido dar los pasos necesarios entonces hago esta charla para ayudar a las personas a entender y a decirles que es posible cambiar transformarse empezar un nuevo ciclo pero vida nueva ciclo nuevo mente nueva chip nuevo intentemos renovar la mente no es que nos podemos deconstruir en un día entero pero si empezar a pensar empezar a pensar y hacernos conscientes de cambios de pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida que si lo implementamos todos los días vamos a provocar grandes cambios de acá un tiempo y los cambios mentales emocionales van a impactar lo energético y si a todo esto lo podemos ayudar con lo energético con lo ritual con lo mágico con el reiki con el yamanismo con la magia fantástico es una herramienta más si vos te conectas con esa herramienta me parece fantástico pero sería importante empezar a justamente a pensar en todo esto en otras posibilidades en que tenemos todas las posibilidades dentro nuestro y si empezamos de a poquito a despertar a hacer pequeñas cosas todos los días nos vamos a dar cuenta que vamos a dar ese salto cuántico del que tanto se habla en youtube la gente quiere hacer un salto en 24 horas sin ni siquiera procesar todas las experiencias dolorosas sin entender por qué tanta frustración por qué tanto miedo sin trabajar un poco no si yo no puedo salir de mi dolor personal no puedo hacer algún ejercicio para empatizar y transmitir amor a otros seres humanos como en 24 horas voy a voy a salir de esa lamentación de esa victimización que hago de mí mismo porque no puedo salir de mi propio ego entonces me la paso repitiendo de todo lo mal que me va en la vida a mí entonces todo todo es posible si vos tenés fe si vos pones voluntad si vos trabajas en la conciencia también en hacerte consciente de hacia dónde vas de cómo estás vibrando de cómo estás pensando bueno esto que estoy percibiendo en este momento muchas emociones negativas bueno vamos a ver qué podemos sacar de bueno de todo esto todo tiene su tiempo hay un tiempo para llorar también en la vida hay un tiempo para reír hay un tiempo de abundancia hay un tiempo de pobreza y en el tiempo de pobreza ¿qué hacemos? ¿nos lamentamos? no entendemos que es un tiempo nos hacemos conscientes de que es un tiempo ¿y qué hacemos? trabajamos en nosotros mismos de la mejor manera posible entonces yo trato de hablar de cosas reales que le pasa a la gente todos los días de manera real y espero de todo corazón que esta pequeña charla sea de utilidad para mucha gente y que bueno me imagino que la gran mayoría no va a llegar hasta el final y todo bien no hay ningún problema por eso que la gente no va a llegar es una parte